Hola y muy buenas noches mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy Y bueno, jugó el América el día de hoy ante las chivas Jugó el América femenina el día de ayer un muy buen partido ante Pumas Muy entretenido, lamentablemente no sacamos el resultado que hubiéramos esperado Pero fue un partido entretenido, hay muchas cosas positivas pero también hay muchas cosas negativas Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del tema de Santiago Baños y los refuerzos que él menciona que se cayeron Y también hablaremos del siguiente rival del Club América Que también por cierto América después de ese partido que se viene en liga Tiene el partido ante Filadelfia que es el partido de vuelta que el América tiene una ventaja muy cómoda Pero bueno, vamos a hablar de todos esos temas Pero no sin antes pedirte que dejes tu pulgar arriba porque eso me ayuda a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando Obviamente si eres nuevo en este canal, te gustan las noticias del América con las opiniones más sinceras Pues suscríbete en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Ya saben que a los 150 mil vamos a estar rifando 4 playeras nuevas del Club América Una por Insta, una por Whatsapp y una por el grupo de Telegram Que por cierto el link de todas esas cosas estarán abajo en la descripción Y bueno, iniciamos ya con el video pero les tengo una propuesta a todos ustedes que están viendo este video Y es que ya no ando trabajando con mi antiguo editor Tuvo unos problemas por ahí, lamentablemente ya no estamos trabajando juntos Obviamente le deseo lo mejor Pero esta es una oportunidad para cualquiera de ustedes que esté viendo este video De contactarme si saben editar videos Obviamente los requisitos son los más sencillos Tienes que tener PC, tienes que estar disponible cuando yo te ocupe Y van a ser aproximadamente unos 15 videos por mes Tienes que saber editar Y bueno, si no sabes editar o no tienes PC Porfa, no me hagas perder el tiempo No me mandes mensaje El número para poder contactarme es 978-295-9621 Obviamente va a estar apareciendo en la pantalla Me pueden mandar un Whatsapp Recuerden, tienen que saber editar y tienen que tener una PC Y también tienen que estar disponibles a la hora que lo necesite Y obviamente van a recibir una recompensa cuando termine el mes Así que no va a ser una carga muy grande como 30 videos al mes Pero sí, van a ser algunos videos por ahí Así que contáctenme Pero bueno, el día de hoy jugó América ante las Chivas Este fue un partido amistoso allá en Estados Unidos En el estadio Cotton Ball Todos esperamos un gran ambiente Y efectivamente, muy buen ambiente Mucha gente fue al estadio a ver el partido Están en Estados Unidos Obviamente la nostalgia Y ellos no tienen acceso a los estadios de acá de México todo el tiempo Entonces, por eso siempre es bueno ver el ambiente allá en Estados Unidos Pero ya en las gradas, pintada para ser un muy buen ambiente Y en el terreno de juego pues, la verdad es que muy bien todo El América tuvo sus oportunidades Federico Viñas clavó un gol en el primer minuto Después tuvo oportunidad varias veces Federico Viñas Lo vi más participativo Lo vi más regateador Lo vi con muchísimas ganas de demostrar que podría ser titular con Santiago Solari Entonces ya de entrada esa es una muy buena noticia Ahora, el segundo gol cayó por un canterano Que yo creo que es el futuro del lateral derecho Que es Emilio Lara Yo creo que él tendría que haber estado peleando el puesto con Jorge Sánchez Pero creo que también América fue muy inteligente Sabiendo que Jorge Sánchez pronto va a estar en Europa Traes a Miguel Ayun Miguel Ayun puede aconsejar a Jorge Mientras, bueno ya todos sabemos que Jorge después de la final No ha sido el mismo jugador Mucha gente mierda en el mundo Pero al final de cuentas Miguel Ayun lo puede asesorar Miguel Ayun ya lo vivió Ya cuando se vaya Jorge pues ahí es donde entra Emilio Lara Pero bueno, muy bien Marcó su gol Marcó el 2 a 0 Le da la victoria al Club América Marcó su gol ya en el último minuto En el último suspiro Al 90 con 5 Entonces muy, pero muy bien Entonces le ganamos a Chivas en un amistoso Tampoco es como que si lo vamos a celebrar No somos las Chivas para andar celebrando amistosos o copas moleras Pero los humillamos en liga Los humillamos en liguilla Y los humillamos en finales Entonces siempre es humillar a Chivas Otra cosa que quería mencionar es el tema de Benedetti Fue titular por primera vez en mucho tiempo Muchos decían que no cabía en el esquema Hasta periodistas decían que no cabe en el sistema de Santiago Solari Y algo que yo venía diciendo es Lo puedes poner literalmente en el medio campo donde juega Richard O donde juega Fidalgo Y justamente ahí lo pone Santiago Solari Entonces cuando veas a un periodista No necesariamente significa que sabe absolutamente todo de fútbol Hay muchos periodistas que no saben absolutamente nada Hay muchos periodistas que ni siquiera miran los partidos Y andan dando opiniones Entonces ahí está Benedetti Benedetti parece estar listo para quedarse en el Club América Dio un muy buen partido El que te diga lo contrario Es un tremendo payaso Estaba participativo Estaba moviéndose en la cancha Casi mete un golazo Muy bien Me gustó lo de Benedetti Hay que recordar que tiene mucho tiempo sin jugar Entonces para hacer su regreso Me gustó y me gustó bastante Ahorita ya al momento de grabar este video Está jugando la selección mexicana Y al parecer Henry Martin no va de titular Algo totalmente ridículo Obviamente fue un esmore argentino Tata Martino argentino Tiene muchísimo sentido El que salvó a la selección Lo vas a dejar en la banca Y al que falló muchas jugadas Con la selección Lo vas a poner de titular Sí Me cuadra En fin Al final yo no consumo esa basura Que es la selección mexicana Y no en cuanto a la selección Y los jugadores Y la historia de la selección mexicana en sí Sino a la gente detrás de la selección Y también de la CONCACAF Pero bueno Vayamos con las preguntas Que me hicieron en el video Del día de ayer Alberto me pregunta Que jugadores Tienen las características Que tiene Jürgen Damm Y lo pregunta Por el simple hecho De que está lesionado Renato Jürgen Damm Es el jugador más parecido A Renato Ibarra Que es mexicano Y que no ocuparía Una plaza de extranjeros Y sí Estoy muy de acuerdo contigo Yo creo que esa es la única razón Del por qué se estaban fijando En Jürgen Damm Es mexicano Le puedes traer otro refuerzo A Solari Y bueno Tiene muchísima lógica Y tú me preguntas ¿Qué jugador Aparte de Damm Tiene esas características? Y es una muy buena pregunta La verdad es que No me he puesto a pensarlo Yo te diría Un jugador como Roberto Alvarado De Cruz Azul Pero en lo personal No me gustaría Está el Fideo Álvarez Del Atlas Está Brian Garnica Está Omar Campos De Santos Hay varios jugadores Pero no exactamente Con las características Que tiene este Renato O Jürgen Damm Pero sí Yo creo que Jürgen Damm Es lo más parecido A Renato Que hay acá en México Le mando un saludo Mi querido Alberto Oscar me pregunta Que qué opino Acerca de las palabras De la Volpe Que compara a Diego Lainez Con Messi Y sé Por dónde va la pregunta Sé qué es lo que Me quieres preguntar Y es acerca de lo que A lo mejor está opinando La gente Que dicen que Ay está comparando A Lainez con Messi Cuando Lainez no ha hecho nada A ver No es comparar Trayectorias No es decir que Lainez Va a ser igual que Messi No es decir Que Lainez va a superar a Messi No No lo va a ser Claramente no lo va a ser Puede pasar Pero las posibilidades Son muy pequeñas Por lo que ha logrado Messi Desde chavo Desde que tiene 17 años Está comparando Literalmente El estilo De juego Tiene un estilo Muy parecido Al estilo Que juega Messi Ambos son chaparros Hasta en el pelo largo Cuando obviamente Debutó Messi Tenía pelo largo Es más El estilo La manera de jugar La manera de conducir Con la pelota Pegado al pie Esas cosas Es a las que se refiere La Volpe No está hablando De trayectoria No está hablando De goles No está hablando De títulos Está hablando Del tipo De juego Y bueno Hay mucha gente ridícula Que no comprende eso Pero bueno Te mando un saludo Mi querido Oscar Me gustó mucho tu pregunta Porque es diferente A las que he estado recibiendo En los últimos meses Pero bueno Ya saben Dudas y preguntas Me las pueden dejar Abajo en los comentarios El América Femenil jugó El día de ayer Ante Pumas Un partido bastante fácil Para el América Femenil De hecho iban ganando 2 a 0 Lamentablemente Quedó 2 a 2 Muchos cambios malos América perdonó Varias jugadas Dani Espinosa Está encendida Y la refuerzo Que es Sarah Lubert Fase fenomenal Para el gol De la América Así que hay muchas positivas Que puede sacar del partido Como que El América Tuvo todo para ganar Pero se dejaron empatar Lamentablemente Y también hay muchas cosas Malas No sé si fue el exceso De confianza Si fueron los cambios Si fueron X cosa O Y Pero de este partido Al igual que del partido Ante Toluca Puedes aprender Afortunadamente No fue una derrota Para las Águilas Pero Siguen ahí Siguen en la busca Del título Al final de cuentas El primer lugar No tiene asegurado El título Me hubiera gustado Ver a América Quedándose con el liderato Pero Ya no parece muy posible Con este empate Pero al final de cuentas Lo que importa Es el título Ya pronto va a estar Kiana Palacios De regreso Stephanie Ribeiro Y también Al lado de Sarah Lubert Mayra Pelayo Dani Espinosa Eva González Tenemos un santo equipazo Jocelyn Oregel En defensa Janely Farías Selene Valera La portería Está un poco dudosa Personalmente Creo que hace falta A una mejor portera Pero Renata Maciarelli Confiable Natalia Acuña Ahí anda Por si la ocupas Creo que tenemos Un equipo Muy pero muy Sólido Hay unas malas costumbres Como la del exceso De confianza Pero Esas cosas se van corrigiendo Craig Harrington Ya platicó fuerte Con los jugadores Entonces No dudo Ni un poquito Que vamos a estar peleando Por el título Al final De este torneo Santiago Baños Por fin Habló del tema De los refuerzos De hecho El día de ayer Hablamos acerca De este tema TUDN Puso un clip De Baños En una entrevista Hablando del tema De Córdoba Que habían llegado Ofertas por él Que era un préstamo Pero que lo rechazaron Que no pensaban Que era lo ideal Para Córdoba Ni para el club Entonces En la descripción Había aparecido Algo muy interesante Donde habían dicho Que ya no iban a llegar Más refuerzos Pero ya tengo Para ustedes El clip Los vio TUDN Obviamente Si quieren ir a verlo Completo Lo pueden ir a ver En el canal De TUDN México Pero Básicamente Baños Dice que Hay O más bien Había dos fichajes Que tenían Ya casi muy cerca Para amarrarse Pero que Al final Se cayeron Por temas Extracancha Aquí les va El clip Pues varios Varios detalles De disciplina O de O de O de Cuestiones Que no son No son tan Profesionales O algo que Pues que te hace Dudarlo Y mejor Tomas la decisión Por no traerlo No Porque voy a No voy a matar A los pobres A los pobres chavos Y tampoco Se trata de aquí Ahora muchos se preguntarán ¿Va a llegar un refuerzo O no? En primera No soy adivino No sé si va a llegar Un refuerzo O no Yo creo que lo ideal Sería que le trajeran Un refuerzo Que pida Santiago Solari Que es Curiosamente Algo que yo he estado Abogando por Desde que empezó El torneo Y mucha gente Me tachó De que odio A Renato Ibarra Mucha gente Renato lo abre Mucha gente Enferma Pero mira Renato ahí está lesionado Renato Ibarra No está dejando Que llegue el refuerzo Porque no se va Y se opera Y bueno ¿Qué te puedo decir? Parece que Tienen que solucionar Ese tema primero Antes de poder Traerle un refuerzo A Santiago Solari Así que hay que estar A la espera Tenemos hasta El 23 O el 25 Para amarrar Refuerzo Así que estén Muy al pendiente De las redes sociales El siguiente partido Del Club América Es ante el Mazatlán El próximo sábado 11 de septiembre A las 8 o 9 de la tarde Dependiendo de donde vivas Si eres de la Ciudad de México Obviamente el partido Para ti será A las 9 Este partido será En el Estadio Azteca Así que Bueno Será un buen partido América tiene Una muy buena racha En el Azteca Ojalá Lo mantengan Ante el Mazatlán Después sigue Un partido A media semana De Conca Champions La semifinal El 15 de septiembre Miércoles Ante el Piladelfia Así que el América Tiene un horario Muy ocupado Entonces Este descanso De fecha FIFA Por lo menos Va a servir De algo Y bueno Este América de Solari Es efectivo Es práctico Y eso que El argentino Santiago Solari Ni siquiera Ha elegido Refuerzo Solo ha traído A Fidalgo Y fuera de eso Tuvo a muchos enfermos Pidiendo Un jugador Que ya tendría Que haber sido Vendido de regreso Después se le lesiona Después no se quiere operar Y aún así Bueno El tema del refuerzo Parece muy lejano Darwin Machís Es el jugador Que más suena Pero Tampoco el Granada Lo quiere soltar Entonces ya veremos En qué termina Todo este show Que es Totalmente ridículo Porque Baños Lo hubiera arreglado Desde hace mucho tiempo Y curiosamente Tenemos gente Que defiende a Santiago Baños Que te quiere decir Que Baños Que es el que más Jugadores ha exportado A Europa Que ha ganado títulos Y que esto y lo otro Y que Tigres Lo quiere Como que si eso fuera Algo importante Tomando en cuenta Que ahí está Miguel Herrera Y que sería Miguel Herrera El que lo está pidiendo No Tigres Pero Él es El famoso Mongoloide De la semana Sé que no lo he hecho Mucho tiempo Pero bueno Este es El Mongoloide De la semana Y bueno Un video un poquito Más corto De lo normal Pero Si lo hago Un poquito más largo Este video Lo voy a tener que subir Mañana Y ese no sería El plan Ya lo quiero subir Hoy en la noche Entonces Los veo el día de mañana Con un nuevo video Si les gustan los videos Un poquito más cortos Pues déjenmelo saber En los comentarios Dejen un like Suscríbanse Y los veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!